Katherine nació en el seno de una familia feliz. La unión del exitoso urólogo Thomas Hepburn y la sofisticada belleza educada Katherine Martha Houghton, cuyos parientes poseían las mayores fábricas de vidrio del país, fue un éxito. La señorita Houghton le propuso matrimonio a su futuro marido ella misma. Se enamoró de él a primera vista y aceptó un trabajo en la universidad para estar cerca de él. Los padres se entendían a media palabra, y eran apasionados luchadores por los derechos humanos. Katherine Hepburn era la segunda hija de una familia numerosa. Nació el 12 de mayo de 1907. Su hermano favorito, Tom, era dos años mayor. En total, la familia tenía seis hijos. La infancia de Katherine transcurrió entre lujos. Sin embargo, los niños no fueron mimados. El padre vigilaba estrictamente que los niños nadaran perfectamente, corrieran rápido, supieran montar a caballo, saltaran al agua, eso sí, necesariamente con algún tipo de voltereta, se mojaran con agua fría, practicaran gimnasia, esgrima, jugaran al tenis y al golf. Cuando Katherine tenía 14 años en la familia ocurrió una tragedia. Durante las vacaciones, Katherine y su hermano Tom fueron a Nueva York a visitar a una compañera de clase y amiga de su madre, la abogada Mary Toble. Mary los llevó a ver obras de teatro, y les presentó los lugares de interés de Nueva York. Tom estudió en Kingsworth, un colegio público para chicos. Kathy siempre admiró a su hermano, era el mejor, el más guapo, el más listo. Aquella noche ella y tía Mary estuvieron en el teatro, viendo a un yankee de Connecticut en la corte del rey Arturo. Volvieron a casa bastante tarde. Tom, al darles las buenas noches, miró a Carrie extrañado por alguna razón y dijo. Eres mi chica, ¿verdad? De todas las chicas del mundo eres mi favorita. Se dieron las buenas noches y se fueron a sus habitaciones. Tom dormía en el desván de la casa, en una especie de salón de arte. Estaba lleno de trastos viejos y maletas y no tenía techo, solo vigas y un tejado. Un catre contra la pared servía de cama a Tom. A la mañana siguiente Tom no bajó a desayunar, así que Kathy fue a despertarle. Cuando subió, estaba aturdida. Tom muerto se balanceaba sobre una sábana tensa que colgaba de una de las vigas. Cortó el torniquete y bajó el frío cuerpo de su hermano al catre. Aquello impresionó tanto a Katherine que empezó a tener miedo de los extraños, dejó de ir a la escuela y empezó a recibir clases particulares. Añoró a su hermano toda su vida. En recuerdo suyo, Hepburn incluso adoptó la fecha de su nacimiento, el 8 de noviembre de 1905. En realidad, ella nació el 12 de mayo, dos años después, vestida de chico y con el pelo corto. Katherine siempre cuidó de sus hermanos pequeños. Las menores, Marion y Peg, tenían 11 y 13 años menos que Katherine, respectivamente. Kathy recibió una brillante educación en la universidad, sabía varios idiomas, ganó una medalla en el campeonato de patinaje artístico, fue la segunda raqueta de tenis del estado, y una de las golfistas más prometedoras del país, llegando a semifinales en el campeonato de golf de mujeres jóvenes de Connecticut. Y de repente decidió convertirse en actriz, provocando la condena y el desconcierto de su padre. Cuando aún estudiaba en el Bryn Mawr College, Kathy conoció a Ludlow Ogden Smith. La primera vez que los jóvenes fueron solo amigos, y luego Larry seriamente atraído por Katherine. La chica se casó con él, pero no por gran amor, sino más bien por respeto. La pareja se casó el 12 de diciembre de 1928, cuando ella tenía 21 años, y él 29. Smith adoraba a Hepburn e hizo todo lo posible por hacerla feliz. Durante su corta vida juntos, el marido hizo todo lo posible para que Kathy pudiera labrarse una carrera, contenido en momentos de absoluta falta de dinero. Trasladó su negocio a Nueva York por el bien de ella, pero aún así Katherine se divorció de él. Con el amor de su vida Katherine se reunió en el set de la película La Mujer del Año, el director decidió que la mejor pareja que Purnie y Spencer Tracy, no podía encontrar. Los propios actores pensaban lo contrario. Incluso Tracy, a quien siempre le daba igual quien fuera su pareja, vaciló entre dientes. Somos tan diferentes. Katherine llegó al horror, ¿jugar con este maleducado? Era siete años mayor que ella, no había recibido una educación adecuada, se había casado a la pelota y bebía mucho. No soportaba a los alcohólicos ni a los ignorantes. Tracy tampoco estaba contento, recordó sus impresiones del encuentro con Katherine, su firme apretón de manos, su traje de corte casi masculino, sus labios apretados. Mmm, la señora parece ser una de esas. Su trabajo juntos en el plató parecía una competición. ¿Quién vencerá a quién? Katherine exigía hacer muchas tomas para meterse mejor en el papel. Spencer bravuconeaba y gritaba. Un actor de verdad, lo hace bien a la primera. Los ayudantes de dirección hacían apuestas y adivinaban quién rompería antes. Hepburn se enfadaba con su compañero por su eterna impuntualidad, y una vez lo sacó a rastras de un bar y lo arrastró hasta el plató, violado como un niño. Ante tal presión Tracy completamente confundido, y una vez en respuesta a su réplica más irritada de repente por sí mismo invitó a Katherine a cenar juntos. Pensó solo para cerrar la boca de este estrópli, pero ella tomó y estuvo de acuerdo. Al ir a cenar, Hepburn ni siquiera pensó en el más mínimo flirteo. En el restaurante, se abrió inesperadamente y empezó a contarle a Tracy lo que nunca le había contado a nadie. Quién sabe si fue la botella de vino o el genuino interés en los ojos de Spencer. Y entonces Spencer miró a Katherine con interés. Es guapa. Su matrimonio con la actriz Louise Treadwell llevaba tiempo resquebrajándose. Se casaron muy jóvenes, cuando ambos eran aspirantes actores. La fama de la facilidad con que Tracy conquista a las mujeres, ha llegado y Katherine. Todas las pasiones anteriores temían en secreto a este irlandés promiscuo. Podía de la nada armar un escándalo o llenar la casa de flores y regalos. Después de filmar la mujer del año Spencer, y Katherine no se separaron durante casi 30 años, hasta la muerte de Tracy. Katherine y Spencer estaban increíblemente hechos el uno para el otro. La Hepburn hirviente y expansiva equilibraba al sabio y tranquilo Tracy, la burla cáustica de ella, el humor suave de él. Su romance se desarrolló a la vista de Hollywood, pero prefirió no discutir, ahorrado los sentimientos de la esposa de Tracy Louise. Lo único que Katherine quería, era hacer la vida de Spence cómoda y feliz. Dos personas más disímiles eran difíciles de imaginar uno junto al otro. Él, el héroe cinematográfico más popular de América, mujeriego y terrible borracho, ella, una actriz de carácter luchador, histérica consentida. Parecía que la egoísta estrella de Hollywood era cosa del pasado y fue sustituida por la mujer más cariñosa de verdad. Cuando en los años 60 la salud de Tracy se deterioró gravemente, la actriz no dudó durante varios años en retirarse prácticamente del negocio, cuidando de su amado. Se convirtió en su niñera, chofer, médico, criada y cocinera. Protagonizaron juntos nueve películas, La última adivina Quién viene a cenar se rodó en 1967. 17 días después de terminar el rodaje, el corazón de Spencer Tracy, de 67 años, se paró. Los periódicos escribirían más tarde que fue un ama de llaves quien lo encontró. En realidad, fue Katherine quien estuvo a su lado, no queriendo que el hecho se hiciera público. Ahora sobre lo que pasó la noche que moriste. Te fuiste a la cama. Suponiendo que te habías dormido, salí de la habitación. Siempre lo hacía. Tenías un botón de timbre y un cordón de 3 kilómetros de largo al alcance de la mano. Cuando entraba en casa o salía siempre me llevaba el timbre, así siempre podía oír si me llamabas. Aquella noche no llamaste. Eran las 3 de la mañana. Querías una taza de té caliente. ¿Recuerdas que siempre teníamos la tetera a fuego muy lento? No, no llamaste. Pero te oí bajar las escaleras. Y luego te oí entrar en la cocina. Me levanté, me puse las zapatillas y me dirigí a la puerta de la cocina. Cuando estaba a punto de abrirla, oí el ruido de una taza que se rompía. Luego, unos pasos fuertes y un ruido sordo. Habías caído al suelo. Entré corriendo por la puerta. Sí, eras tú. Estabas muerto. Fue como si todo se detuviera. De repente. El fin. Como había hecho una vez con Tom, Katherine tumbó el cuerpo de Spencer en la cama y se acurrucó contra él. Luego llamó al médico, a sus amigos y a Louise. Ni siquiera fue el funeral de Spencer, pues se consideraba incapaz de traumatizar los sentimientos de Louise, su esposa legal. Y solo habló abiertamente de su aventura con Tracy 16 años después de su muerte, cuando ya no existía Louise. Hepburn sobrevivió 36 años a su cónyuge civil, y murió a los 96 años. En señal de pesar y respeto, las luces de Broadway se apagaron la noche del 1 de julio de 2003, despidiendo a una leyenda llamada Katherine Hepburn. En la vida de Katherine Hepburn, hubo un montón de récords. Una carrera increíblemente larga, más de 60 años, uno de los papeles con más edad. La última vez que la actriz rodó fue a los 87 años de vida, el mayor número de Oscars de la historia entre los actores. 4 premios y 12 intentos de nominación. Contratos millonarios, el título de la actriz más grande de la historia de Hollywood. Pero todo esto lo daría por el hecho de que el amado estuviera con ella al menos unos días más. Ella dio Spencer todo lo que podía. Amado, no trató de quitarle a su esposa, perdonó todos sus pecados y el engaño.